Buenas tardes mi gente hermosa, cuerpos latinos, bienvenidos a mi canal, así que el día de hoy me voy a hacer un automasaje, mira a ver, resultados real, sin cirugía, dos cesáreas, un corte de trompa, soy madre de dos muchachos, si me crees bien, si no también, esto es real, hagas estos masajes dos, tres veces a la semana, cuida tu alimentación, haz actividad física y mi amor a darle palo a ese cuerpo. El día de hoy me voy a hacer un automasaje especialmente para el abdomen bajo, mis amores del ombligo para abajo, si usted siente que tiene un mondonguito acá como este que tengo yo, mira a ver, aquí, mi amor, a darle palo parejo que si se puede, ok, yo he logrado esta definición gracias a mi alimentación, porque ustedes saben que lo cuido muchísimo, pero en los masajes reductores esto es una maravilla, ok, así que es súper sencillo, lo primero que vamos a hacer, siempre vamos a zonas de ganglio, vamos a empezar a frotar, pequeños movimientos, pequeños bombeos, preparo esta piel, ok, luego me voy hacia arriba, empiezo a estimular de esta manera, estimulo, 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 para esta técnica voy a utilizar esta herramienta del tip de maderoterapia, no tiene mano parejo, súper sencillo, así que mis amores, nos vamos primero con esta técnica, primera técnica, nos vamos de abajo arriba, vamos a darle de abajo arriba, métele flow, mami, todo lo que tú puedas, empieza a remover, mira como se remueve la grasa, removemos, 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 y simplemente podemos drenar hacia abajo, dreno, tengo cesárea, yo voy a drenar, dreno hacia abajo, ok, me voy con el puño cerrado, contraigo el abdomen, me voy a los lados, mira, se cansa una mano, agarro la otra, sencillo, mira, froto, 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 20 segundos, y luego que hago, y voy a drenar, ahora cuerpos latinos, me voy, ok, con el famoso, machucador, machucador de ajo, cuerpos latinos, esto no puede faltar en mi vida, miren lo curadito que está, vamos a meterle flow, vamos a empezar, movimientos circulares, abdomen bajo, trabajo, trabajo por 20 segundos, y luego que hago, siempre, siempre, voy a drenar, siempre voy a drenar, quiero más flow, esa grasa va a salir, cuerpos latinos, que hacemos, mami, dale con todo, sin miedo al éxito, usted trabaje con los nudillos, mire, ve, agarra esto de esta forma, y empieza a darle, métetele flow, 20 segundos, y, dreno, 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 quiero tener más flow, quiero eliminar eso, de maderoterapia, si tiene, si no, mano pareja, ya, llego y mira, quiero más flow, lo agarro de esta forma, 20 segundos, y, que hago, siempre, voy, a drenar, uy, esto pica rico, ok, entonces, que es lo que vamos a empezar a trabajar, luego de abajo, arriba, 20 segundos, y, luego, que hago, voy a drenar, tengo cesárea, dreno, a los lados, tenemos esta paleta, de la cocina, mi amor, y esto viene del sistema de maderoterapia, podemos trabajar acá, de abajo, arriba, trabajo, de abajo, arriba, y, con el de la cocina, mi amor, mira, arrastre, me encanta, 20 segundos, y, luego, que hago, voy a, drenar, sencillo, que usted trabaje, por lo menos, 10 segundos, 20 segundos, esta zona, mi amor, eso es, excelente, así que, vamos con todo, suscríbete a mi canal en YouTube, búscame como, Dianita Piso Fic, Cuerpo Latino, y vamos con todo, y vamos con todo, y vamos con todo, y vamos con todo, y vamos con todo,